Ella es abogada, jueza, senadora estatal, locutora y ahora anfitriona de su propio programa de televisión. Una sea Dana Nassel-Bush en su programa nuevo, ¿Qué onda con Dana? Brindándole acceso cercano y personal a líderes, deportistas, políticos y artistas, evitando lo usual y llegando al corazón de las cosas que importan. Hola, yo soy su amiga Dana y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué onda con Dana? Yo siempre digo que hay gente viviendo entre nosotros que son tan interesantes, dedicados a la comunidad y innovadores. Y hoy, como siempre, tenemos un invitado bien especial. Este hombre fue pionero tanto en la política como en la educación. Él estaba al lado de gente como Gonzalo Cuervo, Juan Pichardo, Ricardo Patiño, los primeros en la política. Y eso fue antes de que él se dedicó su vida a la educación. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Victor Capellan, el superintendente de las escuelas de Central Falls. Bienvenido, Victor. Muchísimas gracias, Dana. Un placer estar aquí compartiendo con usted y hablando con sus televidentes. Bueno, el placer es todo mío. Y yo siempre digo que hay tantas personas que viven entre nosotros que son interesantes, educados, haciendo cosas muy especiales. Y entonces, usted viene a mente porque, de verdad, has hecho mucho, primeramente en tu vida y luego en la ciudad de Central Falls. Entonces, yo siempre digo, vamos a comenzar con el comienzo. ¿Dónde naciste? Bueno, Dana, yo nací en Santiago, República Dominicana. Estuve viviendo allá en República Dominicana hasta la edad de 12 años. Y a los 12 años, ¿cómo es que vino, o su familia vino a vivir aquí? Mira, la familia mía empezó a llegar aquí a Providence al final de los años 70. Mi mamá fue la que nos pidió, ¿verdad?, con el procedimiento de la visa y todo eso. Y yo llegué aquí en el 1983. Llegué con mi hermano en una época en donde la comunidad hispana, la comunidad dominicana, especialmente en Providence, estaba creciendo. Entonces, fue una oportunidad de venir a un país nuevo. Y yo empecé en el octavo grado en la escuela Roger Williams. Pero sí fue gracias a mi mamá que vino aquí. Y ella vino primeramente indocumentada. Hablamos siempre de esas personas que vienen a este país a contribuir, traen a su familia y pueden desarrollar toda una carrera, una vida. Y esa es parte de mi historia. Porque mi mamá vino aquí primeramente como indocumentada. Después hizo todos sus papeles. Y luego entonces vinimos mi hermano y yo. Entonces, usted conoce y sabe la lucha de una persona indocumentada de primera mano, ¿cierto? Exacto, exacto. Su propio mamá. Sí, porque ya cuando llegó aquí, claro, en ese entonces había un poquito más de aceptamiento, por decirlo así, entendimiento. Pero la lucha que ella tuvo que pasar, el sacrificio, fue muy intenso. Entonces, mi papá nos llevó al aeropuerto de las Américas. Y aquí entonces mi mamá y una familia de nosotros nos recogieron. Y sí, recuerdo ese viaje muy, muy especial. Claramente, ¿eh? Llegar aquí a Providence y decir, wow, esto ya es un mundo nuevo para mí. ¿Usted siempre fue buen estudiante? Como dices que llegaste al octavo grado en Roger Williamson. ¿Cómo fue sus estudios al principio? Sí, Dana. El estudio fue lo que a mí me ayudó a emprender el camino. Yo siempre fui un estudiante bien aplicado. Un estudiante que valoraba sus estudios. Y gracias siempre, en mi vida pude encontrar tanto compañeros de estudios que me apoyaron, me ayudaron, y maestros que me inspiraban, que me empujaban, que me hacían mejor cada día. En mis escuelas tuve, por ejemplo, el doctor Jorge Álvarez. Muchos de nosotros en esta comunidad fuimos alumnos del doctor Álvarez, quien hoy tiene una escuela nombrada en su memoria. Y el doctor Álvarez fue uno que, de entre ese grupo de estudiantes bilingües recién llegado, él no tomaba, y éramos como un proyecto para él. Y él nos empujaba, nos ayudaba. Bonito. Y él no dejaba que uno dijera, no, yo me voy a... A la calle. Usted vino aquí a un propósito y usted se va a mantener. Y le agradezco siempre a ese grupo de estudiantes que cursaron conmigo en la Centra y a todos esos maestros. Y gracias a ellos fue que entonces logré entrar a la universidad. URI. Lindo, lindo. Por el programa Talent Development, que fue un programa que también para mí... Que benefició a mucha gente. Yo conozco mucha gente que ha... Sí. Exacto, exacto. Sí. Y gracias al señor Leo DeMeo, Mr. D, fue otra persona que la vida puso en mi camino para ayudarme. Y Mr. D, gracias a ese programa de Talent Development y un grupo de jóvenes que me ayudaron y empezaron conmigo, entonces logré ir a la Universidad de Rhode Island. Y ahí entonces ya empecé a cursar una carrera en la cual esos cuatro años que hice en la universidad me marcaron y me pusieron en un camino, el cual he seguido hasta ahora, siempre con el apoyo de amistades, el apoyo de maestros y mentores que ayudan, y siempre con la base y el apoyo de mi familia. Entonces yo empecé a dar un cambio y me fui más para la vida pública, el servicio público, ser educador, trabajar en organizaciones sin fines de lucro, buscar maneras de cómo compartir mis conocimientos y hacer contribuciones hacia una comunidad que a mí me había dado tanto. Entonces ahí fue donde empecé ese cambio de estar más dedicado al servicio público. Yo sé que mis maestros, o para mí fue dos maestras, mujeres, que me ayudaron tanto porque nosotros vivíamos con mi padre, no con mi madre, que era muy diferente, y ellas me ayudaron pues tanto a adaptar de eso y ellas sabían que yo tenía mucha vergüenza de que mis padres eran divorciados. Y entonces yo doy muchas gracias a ellas que siempre me estaban, no, eso no tiene nada que ver, tú puedes estudiar, vas a ir a una universidad, y entonces, increíble, como estábamos diciendo, como un maestro, una maestra, puedes tocar la vida de uno. Exacto, y no es solamente enseñarle el material que está en el libro, ese concepto que está en el libro, sino también enseñar de la vida, de apoyar al estudiante, al joven, en cómo uno puede sobrepasar los retos que la vida le presenta. Y eso es lo maravilloso de ser educador, lo maravilloso de tener la oportunidad de trabajar con jóvenes, y por eso uno, yo siempre digo que para mí es un privilegio, ¿verdad?, ser superintendente en Central Falls y haber trabajado en varios distritos, y siempre trabajar a favor de los jóvenes, porque uno tiene ese privilegio de hacerle un impacto positivo para el futuro de ellos. Cuéntenos un poco de esa historia política suya, ¿dónde empezó eso y cómo empezaste? Sí, bueno, mi trayectoria política empezó en la universidad. Al principio yo vi que llegábamos a la universidad y carecíamos de algunos programas que podían como ayudar a jóvenes, en mi parte, y al igual que muchos de mis amigos, nos sentíamos como extraños, ¿verdad?, fuera de la casa, fuera del barrio, uno se va hacia Kingston, algo completamente diferente. Que Providence o Central Falls, sí, 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 claro. Exacto, entonces ahí fue donde empecé como a ser un poco activista, estudiantil, a pedirle a la universidad que haya más programas para los estudiantes hispanos, que traigan más estudiantes hispanos, más maestros hispanos, queríamos que creciera el programa de español, queríamos que creciera el programa de literatura latinoamericana, empezamos a traer personalidades que fueran a hablar con nosotros, darnos orientación, y ahí empecé como un poco de activismo estudiantil, y luego entonces me postulé para ser senador estudiantil. Así. Sí. Gané mi puesto, y vi que a través de esa experiencia, pude llegar a sentarme con el presidente, el doctor Robert Carruthers, quien hizo muchos de esos cambios que nosotros le pedíamos, y dije, bueno, de una posición electa uno puede hacer cambios. Cuando me gradué, entonces decidí, bueno, ya estaba viviendo en Providence, era miembro de X que hay en acción, estábamos organizando el festival, y yo me di cuenta que en Providence hacía falta mucho apoyo para la comunidad latina. Entonces volví a pensar, bueno. ¿En qué años estamos ahora? Eso fue ahora en el... ¿En los 90? Sí, 94, 95, empecé a trabajar con Juan Pichardo en Quisqueya en Acción. Claro, mi amigo, el senador. El senador, sí. Y ahí empezamos como ese activismo de lo que estábamos haciendo con Quisqueya en Acción. Entonces dijimos, bueno, vamos ahora a hacerlo con la política. Y gracias a, otra vez, un número de amigos, como fue Juan Pichardo, Gonzalo Cuervo, Tomás Ávila, Melba de Peña, Ernesto Figueroa... Nombres que todavía están involucrados en la comunidad. Exacto. Todos ellos me apoyaron para mi primera candidatura en el 96. Y decidí postularme para representante estatal en Providence. Y ahora perdí mi primer escaño por 13 votos. ¿13 votos? Sí, y volví otra vez, me postulé en el 98 y volví y perdí otra vez. ¿Para representante estatal? Para representante y esta vez por 20 votos. Entonces dije, bueno, vamos a tratar una estrategia diferente porque lo importante no es que Víctor Capellán como persona gane, sino tener representación de la comunidad. Y ahí entonces volví y hice otro cambio en donde ya yo no iba a ser el candidato, pero si no, me iba a mantener trabajando en campañas. Empezamos a trabajar en la campaña del senador Pichardo. Usted era el campaign manager, ¿no? Era el director político. Ah, director político. Sí, sí, él fue mi jefe de campaña. Luego cambiamos. Oh, cuando tú corías. Exacto, sí. O postulaba. Y ahí entonces cambiamos. Ya luego ganó el senador Pichardo. Luego empezamos a tener... Yo creo que Dios tuvo otros planes para Víctor Capellán. Su vida no iba a ser en la política como elegido, pero como ya vemos, has estado muy involucrado con otra gente. Y yo creo que estoy tan impresionada de lo que usted ha hecho en Central Falls. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de su vida como superintendente. ¿Por qué Central Falls tenía tanto problema? En su opinión, yo sé que era hace muchos años. Sí, bueno, la situación se daba en donde el presupuesto de la ciudad de Central Falls ya no podía pagar por las escuelas. El tax base no existía para poder apoyar las escuelas. Entonces, eso es una manera. La otra es designada como distrito en mejoramiento, lo cual el estado también tiene control en donde nosotros tenemos que tener un plan para cómo mejorar las escuelas. Y eso empezó en el 2009. Hoy en día lo que hemos hecho es, por ejemplo, con la escuela superior, cuando en el 2010 se hicieron los cambios, hasta hoy hemos cambiado el porcentaje de estudiantes que se gradúan de un 48%. Menos de la mitad se estaban graduando en ese entonces. Ya hoy en día tenemos... ¡Qué pecado! Sí, sí. Entonces ya sabíamos que teníamos que cambiar. Entonces ya hoy en día tenemos un 70% de los estudiantes que se están graduando. ¡70%! Entonces, ese crecimiento ha surgido en los próximos ocho años, pero sabemos que todavía nos falta un camino. Y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy en día. ¿Qué sería el por medio en el estado de cuántos se gradúan de high school? Sí, en el estado un 85%. ¿85% y Central Falls está en 70%? En 70%. Entonces estamos, cada año vamos subiendo. Creo que este año vamos a subir a un 74%, esa es la proyección que tenemos. Y cada año vamos acercándonos a ese promedio estatal, que es la meta que tenemos. ¿Qué es tu secreto? ¿Cómo lo has hecho? Es muy difícil, todos sabemos que achievement. Pero ¿qué fue su secreto? Porque has cambiado mucho, de ir a 48% a 70%, es casi un mejoramiento de 50%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hiciste? Bueno, fue todo un equipo. Tenemos un equipo ejemplar en Central Falls. Le puedo decir que bajo el liderazgo, ¿verdad? Primero la doctora Galo y luego yo asumo el cargo, pero también tenemos la presidenta de la junta directiva, es Ana Carmen Morales, que como muchos sabemos, tenemos una gran líder en la comunidad, ese equipo de la junta directiva, luego tenemos un buen equipo de maestros, un buen equipo de padres que se han involucrado y han dicho, nosotros queremos que las escuelas mejoren. Y ahora con el apoyo del alcalde, que ha ido mejorando todo el resto de Central Falls, todo eso junto ha ido creciendo el aprovechamiento de los estudiantes en Central Falls. Así que le digo, ha sido todo un equipo, pero también sí hemos tenido algunas prácticas diferentes. Por ejemplo, hay estudiantes que cuando llegaban ya a su último año escolar, ya tenían 17, 18 años por situaciones de la vida, tenían que irse a trabajar, tenían que apoyar a su familia. ¡Qué triste! Entonces, lo que hicimos fue, vamos a darle la oportunidad de hacer unas clases en la tarde o en la noche. ¡Oh, esto es el PM School! Exacto. Entonces, hicimos escuelas un poco diferentes. Si a usted le falta un año para graduarse, venga el sábado, venga de tarde, venga en la noche, hágalo por computadora. Pero, ¿cómo puedes tener maestros a esa hora? Sí, sí, los maestros estaban disponibles. Nosotros le pagábamos al maestro para que venga y haga las clases los sábados. Ya ese estudiante puede irse a trabajar, aprovechamos el verano. No es una clase regular como una clase de verano cuando uno no aprueba una materia. Pero sí tenemos oportunidades para los jóvenes de poder recobrar sus créditos y graduarse. También tenemos una buena asociación con Rhode Island College. Y quiero mencionar eso porque es importante. Lo que hemos hecho no es solamente graduar a los estudiantes, sino que sigan su educación. Y gracias a ese convenio que tenemos con Rhode Island College, hemos más que doblado, como se dice, el número de estudiantes que asisten a Rhode Island College ha crecido. Y no solamente Rhode Island College, sino las universidades. Así que creo que vamos en un buen camino. Yo siempre le digo, nosotros tenemos que honrar, por decirlo así, en dónde estamos. Los directores me pidieron que ellos querían aprender. Muchos de los maestros querían aprender español. Entonces empezamos a darle clases a ellos de español básico, para que por lo menos cuando un padre llega a pedir una cita con el director, el director por lo menos pueda decirle, hola, bienvenido, venga, mi nombre es... Y eso hace que la relación se semente mucho más rápido. Se sintonice. Exacto. Sí, entonces hemos estado ofreciendo esas clases para los directores, para los maestros. Y eso hicimos algo como un programa piloto, pero ahora lo vamos a seguir. Quiero dar un saludo especial a la gente en Central Falls que ha aprovechado de la oportunidad de aprender español. Yo siempre digo que yo no puedo imaginar mi vida sin hablar español. Y entonces también quiero saludar a los maestros de la ciudad de Central Falls, porque claro que Víctor es el líder, pero ustedes, los maestros, son los que están tocando y cambiando vidas, una vida a la vez. Entonces muchos saludos, porque yo sé de dónde venía Central Falls hasta dónde está ahora. Y pues estoy muy orgullosa de su trabajo y el trabajo de los maestros. Y entonces muchos saludos, Víctor. Gracias. Y una cosa, Dana, que hemos visto es que todos estos programas y todo este apoyo que se le está dando a los estudiantes están también entrando ya en otro nivel de cómo ellos quieren emprender su educación. Por ejemplo, lo que queremos es que los estudiantes que son bilingües, recién llegados, tienen su idioma español. También tenemos una población muy grande de estudiantes caboverdianos que llegan y hablan el portugués o el criol. Entonces estos estudiantes lo que hemos hecho es aprovechado y hemos diseñado un diploma con distinción bilingüe. Entonces se le está dando a los estudiantes esa distinción. Si se gradúa con una proficiencia del inglés, pero también que el estudiante sea proficiente en su idioma español, portugués, creol, francés. Y esta graduación pasada, un 30% de los estudiantes se graduaron con ese diploma especial, siendo bilingües 100%. Bueno, Víctor, ya hemos hablado bastante de su carrera impresionante, vamos a decir, profesional. Pero estoy muy contenta de que conozco su esposa, Diana Díaz, que ahora yo entiendo que es Diana Capellán. Siempre ella ha sido una luz bien brillante. Yo creo que la conocía cuando era una niña, la hermana de Isabel Díaz, que trabajaba conmigo como asistente legal por muchos años. Entonces, ¿cómo está Diana? ¿Cómo la conoció? Sí, bueno, mira, para mí ha sido algo muy especial. Diana y yo tenemos 10 años juntos, 5 años de casado. Y como dice, es una persona muy especial, una luz, como la describe, ya sea amistades, personas que las conocen, colegas, todos tienen esa misma opinión de ella. Y para mí es una persona que me ha hecho súper feliz. Y ella, bueno, ahora mismo estamos esperando nuestro primer bebé. Así es que ya. Felicidades. Sí, sí. Les bendiga a todos tres en todo. Sí, gracias, gracias. Y vivimos ahora en Providence y estamos súper, súper felices con el nuevo bebé. Entonces, de lo que yo tengo entendido, es como cualquier momento, cualquier día que ella se va a dar la luz. Exacto, sí, ya estamos en espera. Creo que en cualquier momento ya estoy en la espera de que el celular suene para irnos a Women and Infants. Wow, no, de verdad, les deseo todo lo mejor en este. Y dígame, cuando usted no puede dormir, ¿qué es lo que te quita el sueño? Una de las dos cosas que me quitan el sueño, en verdad, es cualquier situación que esté afectando a mi familia, ya sea, claro, a mi esposa, a mi mamá, a mi hermano, toda mi familia. Eso me quita el sueño. Y luego, el trabajo, no lo que se hace día a día, pero sino la misión que tenemos en Central Falls de cómo yo puedo mejorar esas escuelas, qué yo puedo hacer, qué no estoy haciendo suficiente, debo de hacer algo diferente. Hay veces que me levanto a las tres de la mañana con una idea y digo, esto sería perfecto. Hay veces que me levanto y digo, Dios mío, ¿cómo no pude ver eso o hacer algo diferente? Entonces, esas son las dos situaciones que me quitan el sueño, hasta que llega el bebé y como me dice, ya ahí no voy a tener. Entonces, yo me acuerdo leyendo o a lo mejor fue viendo algo en las noticias de que en algo con la gobernadora, ella estaba hablando de la necesidad de tener padres, no sé cómo se dice, foster parents, pero usted y Diana eran voluntarios de ser foster parents. Entonces, cuéntenos un poquito de eso. Fue algo bien interesante. Yo siempre he estado interesado en esos programas de adopción, de foster parents. y lo que lo trajo a la mente fue que hay varios niños que desafortunadamente en la ciudad de Central Falls tienen que ir al cuidado del estado. Y muchos de esos niños los llevan fuera de la ciudad de Central Falls. Y entonces empezamos a ver de qué manera como educadores nosotros mismos podemos apoyar a esos niños y a esas familias. Entonces, la idea fue, vamos a decir, y si el maestro se puede llevar al niño, por lo menos en el tiempo de transición, hasta que encuentren una tía o un tío que pueda quedarse con el niño, por lo menos él conoce a su maestra, él conoce que la maestra lo va a traer mañana a la misma escuela con sus amigos. Ya no es una situación tan traumática como podría ser si se lo llevan a un Jamestown, por decirlo así. Entonces, ahí empezamos a hablar y la nueva directora de DCYF y yo, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un programa de DCYF. Y con la ciudad de Central Falls le dije la idea a Diana y ella me dice, bueno, pero si le vamos a pedir, si usted le va a pedir a los maestros y por qué nosotros no. Como dijimos, una persona súper especial, ¿verdad? Sí, ella es súper especial. Entonces, nosotros también tenemos que poner nuestra casa y nuestros corazones a disposición de esos niños si son necesitados. Y así lo hicimos. Entonces, le entregué la aplicación a mí a la gobernadora, diciéndole que sí, nosotros también íbamos a ser foster parents. Ya hicimos todo el proceso de la licencia. Ya tenemos el certificado. Y en ese mismo entonces, pues salimos embarazados y el proceso se ha alargado un poco más, pero ya tenemos el certificado. Cuando nazca nuestro bebé, también estaremos disponibles para traer otros niños que sean parte de nuestras familias. Qué bueno que va a tener suficiente amor en sus corazones, no solamente para su propio hijo, pero también para un hijo del Estado que necesita el amor de Diana y Víctor. Entonces, muchas gracias por sentarse a conversar conmigo y pues gracias por presentarse con bonitos zapatos. Todo el mundo sabe que me gustan mucho los zapatos. Entonces, es un placer estar contigo y con tus zapatos. Muchas gracias, Dada. Víctor, música. Los latinos, pues yo amo la música latina. ¿Usted le gusta la música? Claro, claro. Me encanta, me encanta la música y sí. Yo creo que a todos los dominicanos les encanta la música. Sí, sí. Entonces, para mí es como un escape, ¿verdad? A veces, no sé, una canción especial o cualquier cosa. Siempre la música es importante en todo, de la familia, en todo. En las fiestas. En las fiestas. Sí, 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 sí. ¿Y el baile? ¿Le gusta el baile? Me encanta bailar. Me encanta bailar específicamente, ya sea merengue o bachata. Es como buen dominicano, ahí me mantengo. Y eso es lo que sé. Eso es lo que me encanta. Siempre mi merengue o bachata. ¿Le puedo pedir bailar? Claro. Bailemos. Bailemos. Música, maestro, and don't forget the shoes. This is really good. I love dancing. You haven't been to a show that actually finishes with the dance. La nueva cosa. Sí, sí, algo diferente. Música, maestro, and don't forget the hangout. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar parte del programa. Muchísimas gracias por tenerme. Y me encantó el programa y me encantó la parte del baile. Primera vez que terminas con un baile. Exacto, sí. Bueno, un beso, un abrazo. Gracias. 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 Hola, amigos. Tengo noticias de última hora. Dos semanas después de firmar, nació el niño Luis Francisco Capellano. Con cinco libras y once onzas. Bendiciones a Víctor, Diana y Luis Francisco. Gracias por haber sintonizado otro programa de ¿Qué onda con Dana? Amigos, les dejo con esto. Es un refrán de alguien que se llama Satchel Paige. Satchel Paige fue un jugador de béisbol en las ligas de los negros. Y él no tenía certificado de nacimiento. Así que él decía, ¿Cuántos años tendrías si no sabes cuántos años tienes? Interesante, ¿no? Bueno, hasta el próximo programa. Y en el entremedio, espero verles en la comunidad o en las calles. Hasta luego. Este show está patrocinado por nuestros buenos amigos de Color Time, las mejores tiendas de ventas y arrendamiento en Rhode Island, incluyendo funitura, aparatos, electrónicos y mucho más. Color Time tiene las mejores marcas y precios. Visite y salude a mi gran amigo Ray y dígale que le mandó su amiga gringa, Dana. Si les gustó el programa, puedes usar este enlace para verlo de nuevo. Amor, no te imaginas la tristeza que yo siento. Al ver solo tu foto y saber que estás tan lejos. ¿Qué cruel es el destino que nos tiene separados? Queriendo estar unidos, con tanto amor para darnos. Como quisiera, mi amor, tenerte cerca, despertarme junto a ti cuando amanezca. Escuchar tu risa y tu voz, tener tus besos, verte desnuda y poder tocar tu cuerpo. Sueño que estás junto a mí y me despierto, pero es otra la verdad porque estás lejos.